Y no te equivoques, los chamis, Chincha Perú ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me tienes así? ¿O no es que hongo penas? Es que no sientes pena, lo que me pasa a mí, es que no te conmueve la vida que llevo aquí La noche está fría, soy de agonía, no hay consejo para mí La noche está fría, soy de agonía, no hay consejo para mí ¿Qué culpa de mi tochión? Son cositas del amor ¿Qué culpa de mi tochión? Son cosas del corazón Que la magría me llama, si sabe que pasará Que la magría me llama, un día lo dejará Un día lo dejan solo, si Josuelo morirá Un día lo dejan solo, si Josuelo morirá Hay amor, hay amor, si Josuelo morirá Hay amor, hay amor, huelen roto por favor Hay amor, hay amor, si Josuelo morirá Hay amor, hay amor, huelen roto por favor Y ahora prepárense que vamos a bailar el baile de la paisanita Y dice así Una paisanita me quiso pegar Una paisanita me quiso pegar Con su chigote viejo que hay en su corral Con su chigote viejo que hay en su corral ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me tienes así? ¿Con este hondo penal? Es que no sientes pena lo que me pasa a mí Es que no te conmueve la vida que llevo aquí La noche está fría, su demonía, no hay consuelo para mí La noche está fría, su demonía, no hay consuelo para mí ¿Qué culpa tenido yo? Son cosas del amor ¿Qué culpa tenido yo? Son cosas del corazón El ama cría me llama, se sabe que pasará El ama cría me llama, un día lo dejará Un día lo dejan solo, chico suelo morirá Un día lo dejan solo, chico suelo morirá Hay amor, hay amor, chico suelo morirá Hay amor, hay amor, doyle pronto por favor Hay amor, hay amor, chico suelo morirá Hay amor, hay amor, doyle pronto por favor Y baila, baila, celeste Y baila, baila, celeste